8 con 3 de esta mañana, de esta mañana digo bien, y ya la saludamos directamente a nuestra compañera Blanca López que está desde ayer realizando un trabajo brillante, minucioso, desde Pilar, porque estamos hablando de un tema Blanca que desnuda una mafia, estamos hablando del ordeño y de combustible, ¿cómo te va Blanquita? Buen día. Muy buenos días, Violeta, audiencia AC9N. Efectivamente, trabajamos hasta altas horas de la noche con nuestro compañero, porque desde ayer que llegamos nosotros prácticamente a las 11 y media de la mañana, se ha destapado la olla del crimen organizado en torno a lo que es el ordeño de combustible, y reiteramos, Violeta, para que la gente sepa, existe una aplicación donde, en internet, donde se tiene un panorama de qué embarcaciones van a estar llegando aquí a la zona de Pilar, pero no es que llegan aquí directamente, sino un poquito antes de llegar a la ciudad. Existe toda una estructura de piratas del gasoil que manejan los contactos de los capitanes. Cuando hablamos de ordeño y de combustible, no estamos hablando de ordeño y de combustible que se trae para la estatal, para la que retira a nuestro país combustible. Estamos hablando del combustible del barco, el que es para navegar, y entonces se acercan hasta un lugar, las embarcaciones de los piratas del gasoil, pasan sus mangueras, el barco disminuye la velocidad a 0.2 de velocidad, y ahí, en el agua, sin parar prácticamente, se hace el ordeño de combustible. Supuestamente, y según lo que denunciaba Víctor Sotelo y Graciela Chávez, que hace cuatro meses atentaron contra su vida, justamente aquí en las inmediaciones donde estábamos, ellos supuestamente empezaron a molestar a esta estructura, por eso quisieron acabar con la vida de ambos. Según ellos, una de las personas que estaba a cargo, y a quien había que pagar prácticamente por cada cargamento que se saca del agua, sería el capitán Ricardo Zanabria, el que está aquí en la prefectura de la ciudad de Pilar. Es la segunda persona que no tuvo ningún inconveniente para hablar con nosotros. Primero, habló sin problema la fiscal Ana Luz Franco, que directamente llamó a la producción a pedir el derecho a réplica. Ella es la fiscal que está a cargo del caso de la tentativa de homicidio. La segunda persona en hablar con nosotros ha sido el capitán Ricardo Zanabria. Si bien él dijo que no hay, que él no tiene ninguna relación con esto, porque se habla que supuestamente un tal palacio sería el secretario, un suboficial, el secretario del capitán Ricardo Zanabria, más una suboficial y otro suboficial, serían los que suben a la embarcación aquí desde la prefectura y van junto a donde están los lancheros, los que tienen las embarcaciones, que llevan el combustible, y tienen un centímetro con que miden el combustible que están sacando los piratas del gasoil, y que ahí cobran, dependiendo si es de 50.000 litros, hablamos de una coima supuestamente entre 14 a 17 millones que supuestamente va a la prefectura. Son palabras de esta pareja, de Víctor Sotelo y de Graciela Chávez, que acusaban directamente al capitán. Además, hablaban de que Hernán Arrúa, el ex intendente de Mayor Martínez, sería la persona que también se dedica a eso. También habló del policía Nelson Ávila, que era el antiguo socio de Sotelo, que se sigue dedicando a este crimen organizado que impera acá en la ciudad de Pilar. Son dos personas con las que todavía no hablamos, más la hija del ex intendente de la ciudad de Tacuara, perdón, del intendente de la ciudad de Tacuara, hablamos de Romina López, una funcionaria del EBI. Con esas tres personas nos falta hablar, Violeta, vamos a buscarles, y también al fiscal Encina, que supuestamente también recibe dinero, para hacer la vista gorda de este tráfico de gasoil. Pero escuchemos lo que nos decía anoche el capitán Ricardo Sanabria en relación a las denuncias que hacía la señora Graciela Chávez y también Víctor Sotelo. Nos consta cuando la señora llama hoy a el que sería el nexo Palacios, con quien ella habla, y también tenemos conversaciones con el señor Palacios, que sería la persona que directamente hace el trabajo, entre comillas, de subir con otros suboficiales. Creo que uno es Oviedo, puede ser, dio los nombres al aire, que son los que van en la embarcación hasta el barco y que toman medida del combustible. No, no. Yo no creo que sea así. Tal vez es una afirmación suya. Sin embargo, no tengo conocimiento de que el suboficial nombrado tome contacto con esa señora o haga ese tipo de trabajo. Tenemos grabado. Perfecto. Si es así, yo creo que las pruebas pueden definirlo. Sin embargo, nosotros hacemos un trabajo constante, permanente. No me voy a preguntar al oficial de Guaya a Mirazo, buen día. Sí. Toma, este corte alguien de asunto, Inaco, puedes hablar de la Ica, tú no. Pero, no puede pasar, no me voy a preguntar al oficial de Guaya a Mirazo, buen día. Pero, mi amigo Juan, ella jamás. Pero eso no es... No es parte de la negociación. Podría ser, nosotros, permanentemente, estamos hablando con la gente que está en los barcos, ya que necesitan de hacer su entrada a Pilar, su salida, la salida de los buques. No creo que esa sea una prueba para decir que nosotros estamos involucrados en un hecho que nosotros estamos persiguiendo. Como te dije... Pero, no obstante, nosotros aquí, nada más cerca de la prefectura, encontramos un lanchón que olía a combustible, a gasoil tremendo, el agua estaba todo contaminada con gasoil. Hemos ido a la zona de Buricá, hemos constatado que se derramó mucho combustible en el lugar, escuchamos lo que podría ser un motor, algo así, no pudimos llegar al lugar porque es una propiedad privada, pero sí, en la jurisdicción de la prefectura, esa parte del río, sí pudimos ver que hay mucho combustible derramado en muchos sectores aquí de Pilar y también en la zona de Buricá. En cuanto a las embarcaciones respecta, de hecho, que todas las embarcaciones que son embarcadas, no son embarcadas, sino que son... Las embarcaciones están en el agua, ¿verdad? Funcionan con gasoil, de hecho, que puede haber un cierto tipo de derrame, pero no... Eso no... Digamos que no... No dice de que nosotros estamos involucrados, nosotros hacemos... Vimos también tanques especiales de 2.000... En la zona de Buricá, ¿verdad? En la zona de Buricá está a 40 kilómetros por agua desde acá, ¿verdad? El control no es fácil, no podemos estar las 24 horas patrullando, así que... Lo único que yo te puedo decir es que descarto totalmente de que el personal o que nosotros estemos involucrados. Nosotros estamos persiguiendo ese tipo de hechos y como te dije hace rato ahora, tenemos el mayor índice de incautaciones dentro del departamento. En la prefectura zona de Pilar incautamos drogas, incautamos combustibles, incautamos inclusive reces animales. Es la manifestación de esta señora, ¿no? Yo no puedo entrar a atallar sobre eso ya que es algo que ella afirma, ¿verdad? Sin embargo, yo te puedo decir que la lucha sigue firme, estamos haciendo nuestro trabajo. Bueno, ayer recibíamos la información que supuestamente había una orden de llevar todo el combustible a las islas y le decíamos esto también al capitán que nos ofrecía que si queríamos subir a la embarcación y hacerlo de día, le dijimos que recibimos la información que de uno de los lugares de depósito del combustible habían sacado todas las mangueras del combustible que estaban llevando a una de las islas aquí en el río Paraguay. Él nos dijo si quieren podemos recorrer, de hecho, hicimos un breve recorrido pero la oscuridad era tremenda y justamente estoy enviando las imágenes de este recorrido que hicimos con nuestro compañero. Trabajamos hasta prácticamente la medianoche en todo lo que ha sido este recorrido que realizamos al río. Recibimos muchísima información pero lastimosamente según decía aquí el señor Sanabria el capitán Sanabria que esto les afecta muchísimo esta denuncia que está haciendo esta pareja. Por otro lado nos decía que ellos reciben 200.000 guaraníes para combustible por parte de la prefectura que eso era para cubrir 105 kilómetros que es lo que le competen a ellos. Estamos compartiendo esos videos que estás mencionando eso que bueno ya vemos un trabajo realmente bien entrada a la noche y vemos la imagen captada desde la parte casi no sé si posterior o del medio de una barcaza. Sí estábamos subimos a una de las lanchas de la prefectura vimos que tenía serios problemas la lancha de la prefectura para arrancar le costaba un poco no tenía luz y bueno hicimos un breve recorrido en un momento dado nos topamos con esto que tenemos acá enfrente que sería una suerte de bancos había plantas acuáticas en el lugar una suerte de isla que está tapada ahora porque todavía el río está crecido entonces decidimos abortar también la misión porque había mucha oscuridad tuvo sí la buena voluntad solo que nosotros no tenemos también la coordenada GPS no logramos ayer de la isla en que específicamente están en estos momentos depositados los los tanques de combustible porque se habla que ayer aproximadamente habrían operado toda la noche entre el domingo al lunes operaron toda la noche y se habla de más de 100 mil litros de combustible que ha sido ordeñado también queremos hablar con el intendente de Tacuara y con la señora Romina López funcionaria de la EBI para que nos diga porque supuestamente su papá al ser intendente ya pasó las funciones a la señora Romina ayer tuvimos un contacto con una persona que quiso hablar con nosotros le reitero al aire a la señora Romina López sin problema podemos ir a hablar con ella que nos muestre las pruebas que tiene contra la señora Graciela Chávez pero lo vamos a hacer ante cámara con cámara prendida desde el momento en que pisamos el frente de su casa nosotros vinimos para hacer la denuncia la cual nos llegó al canal y vamos a hacer todo con cámara prendida ese mensaje le doy a la señora Romina López y queremos hablar también con el intendente y con el policía Nelson Avila que serían los indicados como los grandes contrabandistas o piratas del gasoil vamos a tratar de hablar también con el comisario Mancuello para hablar sobre lo que significa el transporte de este combustible lo cierto y concreto ayer Violeta es que entramos con nuestro compañero Juan a la zona de Burica y pudimos oler muchísimo combustible en las inmediaciones muchísimo combustible vimos combustible en el lugar nos siguieron con motocicleta nos siguieron una camioneta que supuestamente le pertenece a un tal Gustavo cuando llegábamos nosotros veíamos que era el equipo de Canal 9 la gente se abría y salía vimos un llamativo hotel en el medio de la nada que nos dijeron que eran las habitaciones para las barqueras primera vez que escucho esa palabra Violetas no te das ni una idea que es una barquera las barqueras son chicas que son contratadas por los capitanes de los barcos que vienen de Uruguay que vienen hacia el río de la plata entonces hay todo un sistema también esto nos decían algunos fiscales con los que hablamos se les lleva hacia la zona de Buricá se quedan esperando que llegue el barco hablamos inclusive de menores de edad luego suben a una embarcación y les llevan hasta la zona de Buricá y posteriormente las barqueras son prepagas y luego las bajan hacia la zona de Paso de Patria o la zona de Humaitá y que hay un taxista que las va a buscar ahí y las trae nuevamente a Pilar nos llamó la atención un precario hotel con condiciones mínimas tenemos mucho que investigar lastimosamente no podemos acceder por agua a los lugares y lo que nos dicen es la presencia de Canal 9 molesta que tengamos cuidado y que está parado el negocio por ahora el combustible está por las islas y los barcos que tenían mayor cantidad de combustible ya pasaron pero a diario hay un ordeñe de 150 mil a 100 mil litros que se vende el capitán del barco vende a 2 mil 400 y en destino final San Ignacio ya llega aproximadamente con una ganancia de 600 mil guaraníes vamos a hacer el recorrido queremos hablar con la fiscal del ambiente que ya pautamos para las 8 y media con el fiscal Víctor Encina con Hernán Arrúa queremos hablar con él y también con el suboficial Nelson Ávila Violeta impresionante Blanca realmente y estos detalles que solamente con un trabajo como el que están haciendo con el compañero Juan Esquivel realmente vamos a entender porque esto que mencionaba de esta especie de hotel que se conoce como barquera si vos no lo escuchaste Blanca imagínate nosotros que realmente no tenemos mucha noción y que gracias a este trabajo de investigación realmente hoy el público la ciudadanía puede entender por qué hablamos de una mafia cuando hablamos de esto porque esto no es una exageración o sea esto no es simplemente decir no pero siempre luego pasa está bien que tenga una historia una tradición es una cuestión pero que sea criminal o no ese es el punto que hoy estamos descubriendo contigo Blanca y con este trabajo realmente impecable así que muchas gracias ya en instantes volvemos contigo y por supuesto Blanca y para el compañero Juan Esquivel también mis respetos muchas gracias Violeta Blanca López nuestra compañera trabajando en vivo y en directo desde Pilar ya escucharon agenda agenda